La lucha contra la pobreza La lucha contra la pobreza hasta lograr derrotar la pobreza y que este país está caminando ya por sendas de prosperidad es nuestro objetivo. Aquí nuestro objetivo no es estar en el gobierno por estar en el gobierno. Nuestro objetivo no es estar en el poder por estar en el poder. Nuestro objetivo es transformar Nicaragua, transformar el país, hacer un país próspero, un país donde nuestros niños no tengan que levantarse pensando si van a tener para comer el día de hoy o si no los van a sacar de la escuela el día de hoy, como ya no los sacan de la escuela. Si van a tener para la medicina el día de hoy, ya no se tienen que volver a levantar. Nunca pensando en eso, los padres y los niños. ¿Por qué? Porque ahora los atienden en los hospitales públicos de nuestro país y no son cualquier hospital público. Son los buenos hospitales públicos con una buena atención. Entonces, este periodo, 60 años de lucha, de experiencia en diferentes momentos, posteriormente haber instalado la democracia en este país, porque el Frente Sandinista instaló la democracia. El Frente Sandinista ha sido la primera fuerza y única fuerza política, la primera fuerza política que entregó el gobierno después de una derrota electoral en 1990. Eso queda sellado para la historia. De la misma forma, dijo, viniendo de ser una fuerza guerrillera, una organización político-militar, el Frente Sandinista, el Comandante Daniel, dijo, nosotros vamos a regresar por la vía de los votos al gobierno y así lo hicimos. Y el Comandante Daniel fue guiándonos y tejiendo, ¿para qué? Para que nosotros en las elecciones de 2006 tuviéramos la posibilidad de regresar en el 2007 al gobierno. De tal forma de que esta organización tiene todas las ventajas y toda la experiencia del mundo, y la experiencia le da todas esas ventajas, y sobre todo la aceptación del pueblo nicaragüense. Esta organización tiene la aceptación incuestionable del pueblo nicaragüense. Y la mejor prueba es que después de la enorme cantidad de dinero que invirtieron los delincuentes enemigos de la humanidad y de Nicaragua y que estimularon a los delincuentes en este país para destruir y para desestabilizar, no pudieron ni podrán. Eso fue lo que pasó. Una organización sólida que responde a un mando inteligente, pensante, que dijo, no, estémonos quietos, esperemos. Y todos los sandinistas, que yo sea paso, somos millones en este país. Somos millones en este país. Y estuvimos con tranquilidad, esperando el momento, esperando, como dijo el comandante Ortega, cada cosa tiene su momento preciso y esperando el momento preciso. Y así lo hicimos. Si aquí la correlación de fuerza y si aquí la revolución no estuviera pegada en el corazón de los nicaragüenses, no es cierto que estuviéramos aquí. Lo que quedó demostrado ahí es que los nicaragüenses tenemos prendida la revolución en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente. Ahí la tenemos en nuestro corazón, sobre todo. Y entonces, eso nos va a llevar a la victoria. Aquí tenemos democracia. Aquí hay democracia. Aquí hay democracia política. Aquí hay democracia económica. Aquí hay democracia completa. Hay libertad de pensamiento. Aquí hay libertad religiosa. Y aquí hay libertad de prensa. Si aquí vos se crees. Hay barbaridad, dices. Cualquier barbaridad. Entonces, estamos construyendo un país que va a lograr vencer la pobreza, la miseria, y que va a ser un país en paz, con tranquilidad, donde cualquier nicaragüense puede avanzar en sus posibilidades. Lo único que tiene es que trabajar. Todo lo que tenemos que hacer es trabajar. Y entonces vamos. ¿Qué es lo que ofrecemos los sandinistas? ¿Qué es lo que ofrece el Frente Sandinista? Acompañarnos a los nicaragüenses para sacar nuestro país adelante. Ir juntos. Ofrecemos continuidad de un modelo transformador, de un modelo que va cambiando las cosas. De un modelo que le está dando la oportunidad a las familias, a los colectivos, a los colectivos comunitarios, a los colectivos de asociatividad, cooperativas, etcétera, le da la oportunidad de desarrollarse, de salir adelante, de hacer sus negocios y avanzar. Claro, eso es negocio que van a traer prosperidad a la familia, a la comunidad y al país entero, a todo el gobierno. Y eso es lo que ofrecemos. Con el mejor candidato, o con los mejores candidatos, con la mayor experiencia y con la decisión, la valentía de luchar por salir adelante con Nicaragua. Permítame ir a una pausa y luego establecer algunas comparaciones. Ya volvemos, ya regresamos. Doctor, es innegable para cualquiera, para todos, ¿no? El cambio que ha experimentado Nicaragua, el cambio hacia adelante, ¿no? La transformación que usted mencionaba. Y porque usted, pues, uno de los protagonistas de las luchas de aquellos años, ¿no? Aquellos 16 años, donde estos gobiernos se desentendieron de la cosa pública, puede decir. Totalmente, tiraron el paquete a los famosos ONG y se privatizaron todo, las perversidades que hicieron con los hospitales, ¿no? Se les pusieron hospitales privados a la par del público. Y ya no digamos el asunto de la falta de medicina, la compra de gasas, hasta las gasas para las operaciones. Todo eso quedó atrás, doctor, ¿verdad? Pero yo creo que es bueno recordarlo y saber de dónde venimos, ¿no? Porque, y yo insisto en esto, que pueden decir, ah, es que el gobierno tiene la obligación de hacerlo. No, pero no lo hicieron ellos, ¿no? Es decir, nunca lo hicieron, o sea, para que eran el 6% eran un... O sea, habían que hacerse los chavalos salir a batallar, a luchar. Es que no solo no lo hicieron, Alberto, sino que fueron arrebatándolo, tratando de arrebatárselo al pueblo de Nicaragüez. Correcto, correcto. Imagínate, es decir, cuántas veces le hemos dicho aquí que el presupuesto de salud que tenía la revolución en guerra, en los últimos tres años, cuando había la guerra, era de 135 millones de dólares. Y la señora que agarró el gobierno para aplicar las medidas neoliberales y lo redujo de un año para otro a 70 millones, a la mitad. Es decir, naturalmente, que a partir de ahí, que fue lo que pasó en el sector de salud, que usted, nicaragüense, y no se le puede olvidar a los que ya tienen esa edad y contárselo a los muchachos, usted tenía que sacar de su bolsillo para comprar las medicinas, para que lo atendieran. Es decir, era una cosa que entonces quitaron y se fueron cayendo las cosas. Era un desastre. Acordémonos cómo salían las fotos de las instalaciones de salud, centros de salud, hospitales. Una cosa terrible. Esa es la verdad. No se... Se cerraron las escuelas tecnológicas, las escuelas técnicas, pues, de salud, los polizales que le llamaron. Los polizales que le van a hacer. Los cerraron. Fueron arrebatando cosas. Acuérdense las carreteras. Alberto, hay que acordarse. Aquella destrucción. Las desmanteladas. Desmanteladas. Si venían a Managua, de Managua, ibas a León y te ibas por lo que le llamamos la carretera vieja, que es la carretera ya que agarra por los cedros, por esa zona. Este... Eso eran cuatro horas. Y es que es una cosa terrible. Y eso que la habían reparado, pero se robaron los reales. Se robaron todo el dinero. Y entonces la reparación no aguantó un invierno. La del Guasaule también. La del Guasaule. Por todos lados. La del otro que era por carazo, que llevas para el lado de las playas. Entonces, ahora los nicaragüenses, eso no lo podemos olvidar y tenemos que estar orgullosos porque si ustedes miran para el sur, encuentran una carretera sur amplia hasta las fronteras. Si miran para Occidente, encuentran carreteras buenas hasta las fronteras. Si miran para el norte, encuentran lo mismo. Y la red vial es de las mejores, es la mejor de Centroamérica y es de las mejores de Latinoamérica. La verdad es esa. Entonces, vos vas comparando en salud. Veamos qué es lo que había y veamos lo que hay ahora. Lo que hay ahora son hospitales que ya están, los 17 nuevos hospitales que se construyeron. Pero además, estamos haciendo hospitales que ya van a abrir dentro de unos meses. El hospital de Chinandega, el Mauricio de la de Chinandega. Es un hospital de mayor tamaño y más moderno que el propio hospital Belespais. Eso va a tener en Chinandega. León, ese va a ser el hospital, los Cardanilos Rosales que se están construyendo y que se va a terminar el año que viene. Ese hospital es el más grande de Centroamérica. Va a ser el más grande de Centroamérica. Y con todas las modernidades del caso. Esas son las realidades. El de Ocotal, ocotaleños, los segovianos, saben que se está construyendo un hospital moderno. Un hospital con todas las de la ley. Bilwi. Ahí está el proceso de construcción. Y de pronto tenés hospitales. Esas son las realidades. Aquí nosotros, en esta contienda electoral, no vamos a votar por una gorra, por una camiseta. Vamos a votar por nuestro futuro y por el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Que son más hospitales. Que son buenas carreteras. Ahora, para que todos los televidentes se recuerden y se den cuenta. Aquí Alberto me tiene con un montón de foco. Me tienen ciego. Un montón de foco. Eso no podía verse antes del 2007. Si aquí habían apagones de ocho horas. Es decir, esta era una Nicaragua oscura. En la oscuridad del neoliberalismo. Apagones de ocho horas, de doce horas. Es decir, ¿a quién le importaba? ¿Cuál de todos esos de apellidos oligarcas les importaba lo que pasaba? No les importaba nada. Mientras que la gente estaba en una oscurana. Pero también estaba en la oscurana del saber. ¿Por qué? Porque aquí las escuelas se estaban cayendo. Los niños tenían que abandonar las escuelas. Porque los neoliberales inventaron una cosa que se llamaba autonomía escolar. Que era que las escuelas, la autonomía. No era más de que el presupuesto de la república ya no le iba a dar dinero al ministerio de educación para las escuelas. Sino que los padres eran autónomos. Porque tenían que recoger dinero, pagar para tener la escuela. Es decir, eso es una aberración. Eso es un crimen lo que hicieron. Lo que hicieron los neoliberales. Y el pueblo de Nicaragua no quiere regresar a eso. Y ese ministro ya andó yendo. Y ese ministro se volvió millonario. De acuerdo con aquellos años, así se conoció, ¿no? Ahí anda, ahí anda como lo que es. Es decir, como una rata que salió ahí. Es decir, porque corrió a los maestros, inventó cosas. Y eso hubiera con los libros. Ajá. Sí, sí, por quemar eso. Pero ahora estamos en una Nicaragua donde hay luz. En término físico está iluminada. Aquí no hay apagones. A menos de que hayan apagones en otro lado de Centroamérica. O el interconectado que le llaman. Pero aquí en Nicaragua no hay apagones. Porque hay luz permanentemente. Está iluminada. Y también hay luz de la educación, del saber. Porque los niños van a la escuela. No lo sacan por... Y en escuela reciben su merienda escolar. Y en escuela reciben su mochilita. Y ahí están. Entonces, yo creo que esas comparaciones son, digamos, no nos podemos olvidar en estos momentos de nuestra decisión de continuidad. Aquí tenemos que continuar para que este país salga totalmente de la pobreza. Totalmente. A ver, los buses, que fueron los buses que encontramos, no les permitían a las cooperativas renovar. ¿Verdad? No les daban el aval. No les daban el... Porque, bendito Dios, que son... Son... Los buses urbanos son privados en manos de cooperativas, de colectivos, ¿verdad? Que tienen una responsabilidad social con la cual cumplen. Y entonces se ha logrado tener el acuerdo necesario para mantener en Managua para que centenares de miles y no millones de personas diariamente viajen con un pasaje subsidiado. A más de la mitad. ¿Verdad? Los 250 del bus. Sí, sí, sí. Es decir, eso es solo en revolución y de pronto mejorando la flota. ¿Verdad? Apareciendo nuevas unidades. Entonces, creo que eso son comparaciones. Es decir, a nosotros nos dejaron totalmente desmantelados este país. ¿Verdad? El comandante Ortega agarró este país y en el 2007 un país desmantelado, sin luz, sin carretera, sin salud, sin educación, sin transporte urbano colectivo decente, sin transporte interurbano aceptable. ¿Verdad? Porque además nadie quería meter un vehículo para andar en una carretera que se lo iban a destruir en cualquier momento. Y el comandante Ortega con su visión y con la conducción del gobierno del Frente Sandinista ha venido transformando todo eso, totalmente transformando toda esa situación y ahora lo que encontramos es una situación totalmente opuesta. Y vamos a continuar transformando la realidad de este país. Por eso es que decimos este es un modelo transformador donde todos tenemos que aportar. Y aquí esas son en realidad ya no digamos en las formaciones universitarias. ¿Sabes? Un día esto por alguna razón me tocó ver cómo estábamos en el hospital dermatológico. Ah, bueno, la razón es que el comandante Ortega estaba pendiente de que se va a mejorar. Acuérdate que esa parte se destruyó que hubo un tornado, un huracán ahí en Montenegro y en Montenegro y en Montenegro entonces ya se está buscando para que y eso es orientación del comandante para que el hospital dermatológico en el Centro Nacional de Dermatología se componga y dé un paso de calidad. Yo estábamos revisando si nosotros encontramos tres dermatólogos ahí, tres dermatólogos, no los once compañeros que están trabajando hoy ahí dando consultas dermatológicas. Es decir, esas eran las realidades en que nos mantenían los gobiernos neoliberales. yo sí no me aburro de repetir porque es una cosa que me quedó grabado que en 1990 Alberto al revisar la nómina de salud vos tenías en nómina 21.600 trabajadores esta era la nómina de salud y en el 2006 2007 cuando se estaba haciendo el traspaso entonces vemos las nóminas 21.600 trabajadores era exactamente lo mismo es decir nunca creció la población crecía y los trabajadores esa era la realidad ¿me entiendes? entonces porque eso es el neoliberalismo entonces no solo no invirtieron para el pueblo no solo no fueron avanzando no imagínate que ya digamos que iban a poner internet en los parques o que iban a mejorar los parques si claro se estaban y vos te acordás como eran el alfonso de la que era la cueva delincuentes y los parques era un peligro para los niños porque eran unos los juegos de eran de lata de metal y estaban prácticamente eran filo y ya se vinieron cambiando y se va a seguir y hay que estar pendiente que si hace falta alguno o que si hay que cambiar pero esa es la realidad y con internet imagínate que iban a hacer eso estas noches esto lo que buscaban era arrojar es decir la misma conducta que tuvieron de destrucción y de robo porque todos estos delincuentes no solo actuaron con destrucción se robaron hasta los reales que le dieron para atacarnos pues se robaron todo ya estaban trasladados de cuenta esa misma conducta es la de siempre de esta oligarquía nosotros yo creo que aquí estoy seguro que el pueblo ya nunca va a volver a ser engañado aquí conscientemente todos nosotros vamos a ir a votar por la decisión de sacar el país de la pobreza por tener un país con luz por tener un país con niños alegres en las escuelas por tener un país con seguridad de que vas a ir a un hospital y te atiendan por tener un país donde un domingo puedes buscar un vehículo o algo y salir por una buena carretera a pasear aquí eso es un país donde tu chaval lo que tiene quiere seguir estudiando puede ir a la universidad donde está el 6% está llegando y ampliando cosa que quisieron destruir también esa es la verdad sí sí pero hay que trabajar aquí es donde va trabajando ¿no doctor? no estoy diciendo que todo esto se hace con el trabajo de todos los nicaragüenses y esa es la gran ventaja que nosotros tenemos y lo quiero decir nuevamente la gran ventaja que tenemos al compañero Daniel al compañero Rosario al frente al frente sandinista y todos los nicaragüenses alrededor trabajando junto a ellos con ellos todos juntos para sacar adelante este país yo le agradezco doctor gracias por habernos acompañado hasta mañana